Resulta que una empresa ya hizo un corazón en 3D, o sea, literalmente hizo una impresión 3D de un corazón. ¿Funcional? Funcional. ¿Qué tal, expertos? Soy David Ramírez. Y yo soy Manuel Nieto. Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Lanix Tech News. En este Lanix Tech News vamos a empezar por Windows 95. ¿Te acuerdas de Windows 95? Sí. ¿Sí? ¿En qué años? Bueno, resulta que en Windows 95 había unas herramientas que se llamaban las Windows Power Tools. Windows Power Tools. ¿Qué te permitió hacer? No, lo que pasa es que tú no eras tan geek. No. Yo creo que, de hecho yo creo que lo descubrí por ahí que así crees cuando iban a lanzar el Windows 98. Entonces te permitía hacerles algunas modificaciones o alteraciones para la interfaz de usuario principalmente, ¿no? O sea, cambiar colores. Sí, cambiar colores, poner por ejemplo los wallpapers dinámicos. En Windows 95 no existía, pero con los Power Tools podías hacerlo. Ahora puedes. Entonces recién acaban de anunciar que se lanzan Power Toys, no Power Tools para Windows 10 y esto lo están haciendo para la comunidad en general. De hecho lo publicaron, las primeras dos herramientas están publicadas en GitHub y están invitando a la comunidad para que, pues bueno, para que cooperen con parte del desarrollo para que se vayan publicando nuevas Power Toys. Entonces la primera, ¿juguetes poderosos? Sí, juguetes poderosos, juguetes del poder de Windows 10. Ok. Entonces las primeras dos herramientas están buenas porque una te muestra todo, todo, todos los atacos que existen para Windows 10, ¿no? Porque por ejemplo el Windows Q para poder solicitar Windows X, Windows X, pues yo creo que nadie se sabe todo. No, ¿no? Uno de los Power Toys justamente es sacar una lista, tú puedes consultar una lista para que tengas todos los atajos de manera sencilla que los puedas consultar. Ok. Y otro que te ayuda básicamente a reacomodar todo tu espacio de trabajo en diferentes formatos, entonces tú dices, oye, yo quiero que haya una configuración de ventanas en donde yo pueda colocar y no se mueva o que quede como que enganchado de manera automática una aplicación en la esquina del lado derecho y otra en la esquina inferior del lado derecho. Y así también dos del lado izquierdo y uno al centro. Entonces te permiten como que pre-configurar cómo se acomodarían las ventanas y obviamente hay diferentes plantillas y puedes hacer tus propias plantillas y todo. Me apoya. Está buena. Sí, perfecto. Por ejemplo, yo utilizo hoy pantalla dividida pero con Windows flechita. Es exactamente, es más o menos eso, pero como que con esteroides. Ok. Sí, más o menos. Ok, está buena. Porque te permite decir, oye, o sea, te permite hacer una plantilla, pre-configurar una plantilla. Y esas dos están lanzándose. Les vamos a dejar el link, de hecho ya se lanzaron la semana pasada, pero les vamos a dejar el link tanto de los Power Toys para que los puedan bajar completos como también una liga para los que quieran consultar o irse a curiosear en el GitHub para que vayan viendo conforme van saliendo más Power Toys. Ok, me imagino que tenemos que tener la 1903, la actualización de 1903. Fíjate que no habla específicamente de que tengas que tener la 1903, pero pues obviamente siempre lo recomendamos, ¿no? Ok, sí, hay que actualizarla. Te tengo una buenísima, una buenísima de cine. ¿De cine? Sí, está. Hace rato que no voy al cine, ¿no? Está buena. No, y entre la próxima escala de cine vas a encontrarte varias cosas chéveres. Mira que hay una película que se llama Wolves in the Wall, Wolves in the Wall, o sea, como lobos en la pared. Ok, Wolves in the Wall. Wolves in the Wall. ¿En las paredes? En las paredes, sí, algo así. Así como que haya película que tiene, uy, ni me acuerdo cómo se llama, que había como que los hombres detrás de las paredes, ¿no? Nada que ver. No, no, no. Ah, bueno, te olvídalo. El hecho de esta película es que es la primera película lanzada con inteligencia artificial. O sea, ¿toda la película se hizo? ¿Se produjo por inteligencia artificial o qué? No es una película como tal, es un ser virtual que interactúa contigo cada vez que estás viendo la película y dependiendo de lo que tú hagas, este personaje aprende de tus cosas. Y es diferente, o sea, la historia, es una historia obviamente, pero depende de lo que tú hagas, se va a desarrollar. Ah, pero no entiendo nada, nada, nada. O sea, tienes tus gafas 3D, es lo primero, ¿cierto? Ok. Entonces, digamos, en el video que muestra como que el tráiler, tú pones la mano y el personaje te pone la mano enfrente, entonces interactúas con ese personaje. Ah, ok, pero traes gafas de 3D. Sí, si yo no pongo la mano así, sino la pongo así o la pongo así, pues él interactúa dependiendo lo que tú lo pones, entonces no para todo el mundo va a ser igual la película. Aunque es una misma historia, es una misma historia, es un mismo hilo, pues, no para todos es la misma película. Ok, entonces vas a interactuar, o sea, técnicamente no sería una película, sino sería una experiencia y... Sí, lo que pasa es que se ganó un Emmy. Ok. Ya se ganó el Emmy, te nombró... Si la quiero ver acá, ¿dónde? No, todavía no está. Ah. Está difícil el tema todavía. Pero mira, el CEO de Fable, Edward Sacchi, se llama el personaje, el director Edward Sacchi, y se unió con Peter Billington, que Peter Billington era un exproductor de Disney y de DreamWorks, o sea, no es cualquiera. Entre los dos se unen y hacen esta experiencia, sí, tienes todas las razones, es una experiencia, lo que pasa es que está catalogada en una de las nominaciones para Emmy, de hecho se ganó un Emmy ya, y pues nada, es la primera película virtual, donde tú puedes interactuar con el personaje. O sea, que cuando sales de la película y dices, ah, ¿y te acuerdas en dónde...? Nah, no aplica. Te jodiste. No, entonces no vas a poder ir con amigos. Claro, o sea... O sí. Sí, pero entonces es que la experiencia es chévere, porque al final de cuentas tienes una historia, una historia, pero tú puedes ser parte de la historia como tú mejor quieres hacerlo. O sea, que la aplica, que la vayas a ver dos o tres veces, porque va a ser dos o tres veces, va a ser diferente. No importa cómo tú la quieras hacer, pero está bueno el video donde tú le pones la mano a la nada, y la nada te responde, pues porque al final de cuentas lo que tienes son las gafas 3D, y lo importante de esto es que la inteligencia artificial sigue aún generando, pues, contenido, o sea, ya habíamos hablado de que hacía música, o sea, que hicieron un robot para música. La inteligencia artificial sigue avanzando, ¿no? Y ahora, pues, está generando una historia para cada persona diferente al mismo tiempo. Bueno, ¿sabes qué también sigue avanzando? La impresión en 3D. Oye, está fuerte. Está durísimo. Está fuerte en tema de... Bueno, en realidad está interesante también de lo que te voy a hablar. Resulta que una empresa ya hizo un corazón en 3D, o sea, literalmente hizo una impresión 3D de un corazón. ¿Funcional? Funcional. Déjame te platico cómo es esto. La noticia sale en el gadget el pasado 9 de septiembre, de que BioLife 4D o BioLife 4D anunció que ya pudo hacer un corazón pequeño, un mini corazón, a partir de tejido humano, ¿sí? Básicamente hizo una impresión de un corazón en miniatura. O sea, hasta que no se quita en pequeño. Entonces, ¿cómo le hacen? Paso número 1, ¿no? Te hace un scan, ¿sí? Te meten en uno de estos de resonancia magnética, te hacen un análisis de resonancia magnética, y literalmente la parte de la resonancia magnética les permite entender perfectamente bien cuál es el diseño actual de tu corazón actual. ¿Listo? Paso número 2, te tomaré una muestra de sangre. Lo que hace es convertir las moléculas de los glóbulos rojos, o sea, todas las moléculas, yo no sabía esto, pero todas las moléculas se pueden transformar. Ajá, transforman tus glóbulos, literalmente los transforman en unas células, una suerte de células madre, que le llaman unas células IPS, y si van viendo, por ejemplo, una animación que les vamos a presentar, pues a partir de esas células, lo que hacen es generar una suerte de bioink, o así le llaman, ¿no? Pues literalmente es la tinta con la que van a hacer la impresión 3D. Ok. Entonces hacen un barrido, capa por capa, ponen un componente que permite que se mantenga la estructura del corazón, después lo meten en una suerte de cámara en donde se simula el ambiente del cuerpo humano. Durante ese proceso, que no tengo el dato proceso de cuánto dura, pues todas las células ya se unen de forma natural y empiezan a funcionar, empieza a funcionar el corazón tal como debería. O sea, ¿estamos creando vida? Estamos creando, pues bueno, a lo mejor es el primer paso. Pero resulta que todas las células, bueno, yo no lo sabía, pero todas las células se pueden transformar. Ajá. Y todas las células tienen la misma información genética. Entonces se transforman a una de estas IPSC, luego se transforman de regreso a las células, el tipo de células que conforman el corazón. Ok. Imprimen, hornean prácticamente, y listo, un corazón. No es la única empresa que está tratando de hacer esta... o sea, la impresión de órganos humanos. Imagínate poder... Pues imagínate ya cuando puedan producir un corazón de tamaño real. ¿Cuál donación? ¿Cuántas? Exacto. ¿Cuántas personas no están esperando donaciones de órganos? Sí. Donación de corazón y donación de múltiples órganos. Si pueden reproducir un corazón, literalmente supongo que pueden reproducir más adelante cualquier órgano. Entonces, ¿regalados para llevar, por favor? Me ha dado. Está complicado. Bueno, no sé. Impresionante. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? O sea, no es tan fácil de digerir de hecho. Pues porque al final de cuentas, no sé, que tú imprimas en 3D un pedazo de piel, un dedo, un dedo o algunas cosas, pues digamos que... Todavía lo procesas, ¿no? Claro, pero que imprimas el corazón funcional... Sí, sí. Bueno, además que es un músculo que se expande y se contrae, o sea, bueno, no sé. Mira, previamente ya habían hecho algunas piezas, como válvulas o cosas así del corazón, ¿no? Ok. Pero es la primera vez que hacen un corazón en master. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Bueno. Y también, aquí la noticia que sigue también es hasta dónde vamos a llegar. ¿Cuánto tiempo promedio tú crees que estás al día en redes sociales, mirando la pantalla? ¿Mirando la pantalla? Sí, en redes sociales. ¿Son las redes sociales? Contando las redes sociales del ANIX, yo creo que no hago ni 3 horas. Son las redes sociales. O sea... Sí, sí, o... 3 horas al día. 3 horas al día, que a mí se me hace demasiado. 180 minutos al día. Sí, se me hace demasiado. Y veo muy poco mis redes y veo bastante los comentarios de las redes del ANIX, y yo creo que se me dan 3 horas. Ok. O sea, le dedico fácilmente una hora en la mañana, una hora en la tarde-noche, y durante el día, pues... Entonces, sale un estudio de Global Web Index, que tiene una sede en Londres, donde revisa cuánto tiempo están las personas en redes sociales. ¿Solamente en redes sociales? Con la pantalla prendida, ¿vale? Pues porque en segundo plano, pues, no funcionaría. Pantalla encendida, redes sociales. El primer país es Filipinas. Muy relajados allá, yo creo. Segundo país, Brasil. Tercer país, Colombia. Ok. Cuarto país, Nigeria. Quinto Argentina, seis indonesias, siete Estados Unidos, ocho México. O sea, lo hicimos en las top ten en México. Sí, diez. Ocho México, nueve Sudáfrica y diez Egipto. Te digo los minutos. Filipinas, 241 minutos diarios. Y, ¿qué hay que los trabajan? No, no, trabajan. Cuatro horas. Promedio diario. Es el promedio del país. No tiene nada que ver con cantidad de habitantes, nada. Es persona promedio. En Brasil, 225. Colombia, 216. Estoy cercano al promedio. Tres horas y media, más o menos. Argentina, 207. Y, bueno, el que te interesa, México, 190. Son tres horitas. Tres horitas diarias. Lo asombroso de eso... Asumí que yo pasaba demasiado tiempo en redes. Pues, sí. Yo no. No sé, si yo le dedico... Pero estudiaba fue el promedio. Yo creo que le dedico por ahí 30 minutos a redes de... Bueno, es que esa es la otra, ¿no? Nosotros estamos todo el día en redes, contestando preguntas, mirando redes, pero son las redes corporativas, mando a las redes personales. No, pero yo... No, yo... Yo, si cuento mis redes personales, son 30 minutos a la semana. Sí, yo creo que no se gasta uno más. De acuerdo. Las demás son redes corporativas, pero bueno. El tema es que... Digamos que lo impresionante, no. Lo impactante es que, por continente, América Latina está casi doblando el tiempo de Europa. O sea, promedio, digamos que... En promedio en América Latina son 100 minutos, en Europa son 50 minutos, no más. O sea, que en Bogotá, imagínate, son 4 horas en redes, 4 horas en tráfico... 8 horas durmiendo. 4 horas estrelladas. Lo cierto es que el estudio dice que los mayores consumidores de redes sociales en el mundo están en América Latina. Entonces, países como... De hecho, si te das cuenta, en el top 5 está Brasil, Colombia y Argentina. Pues oportunidad para los que hacen marketing en redes, ¿no? Uy, te tengo una de marketing en redes buena. Pero entonces, mira, Brasil, Colombia y Argentina son los 3 primeros países en el mundo que más consumen, de los que más consumen redes sociales. Y si te das cuenta, el top 10 está Estados Unidos, México, Argentina, Colombia y Brasil. Estamos 5 de los primeros 10 son de América. Pues creo que por este lado es donde más consumimos, siendo que al otro lado hay mucho más gente, ¿no? O sea, yo leí un estudio hace tiempo, creo que de Comscore, donde la penetración mayor de Facebook era Perú, mucho más que Colombia y México. Lo cual contrasta un poco con que, igual, aquí hay menos penetración de redes como Facebook, que es la que mayor penetración tiene, pero le dedican más tiempo. O sea, porque Perú ni siquiera salen los top 10. No, 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 no. De hecho, no aparece por ningún lado. Pero digamos que nosotros somos más mirones, por decirlo. Como que tú te la puedes pasar ahí bajando, y bajando, y bajando. Además que en el celular, pues, tú le haces, y le haces, y le haces, y ahí te puedes quedar. Pues hablando de que le haces, y le haces, tú ya. Hagámosle a las rápidas. Hoy es tan cortita las rápidas. Empecemos con que hubo, se registró un ciberataque por más de 10, entre 10 y 15 horas, a las líneas de transmisión de algunos de los estados de Estados Unidos. De hecho, hubo un ataque similar, como de unas 8 horas el 5 de marzo, otro ataque de aproximadamente unas 12 a 13 horas en total, en donde prácticamente las personas que estaban monitoreando la red eléctrica de varios estados de Estados Unidos perdieron visibilidad. No hubo blackout, no hubo nada, pero, pues, bueno, se registró oficialmente como un ciberataque perpetrado, o se trató de perpetrar durante 13 horas. Finalmente no se logró, pero, pues, bueno, tuvieron pérdidas de la visibilidad. No, no hubo apagón, no hubo apagón. No hubo nada crítico, pero sí se perdió la visibilidad en el monitoreo de la red. Porque hace, creo que un mes, habíamos dado una de que 22 estados, o 22 ciudades en Estados Unidos habían tenido apagón, ¿no? Por un ciberataque. Hoy tuvimos la noticia en los estados de que hubo 22 ataques simultáneos en las ciudades de Texas, que de hecho tengo una coalización ahorita con otra rápida. ¿Y está fuerte el tema? Le hackean la cuenta de Instagram a Iron Man. A Robert Downey Jr. A Robert Downey Jr., la cuenta de Instagram personal. Se la hackean, hay un tuitero que le escribe, se llama Boss Logic, le dice, Hey, mira, compañerito, está complicado el tema de tu Instagram. Y resulta que le hackearon la cuenta, pero no se la bloquearon, ni era para dañarlo, sino sencillamente se hackearon y estaban haciendo publicaciones de publicidad dentro de la cuenta. Entonces aparecían como, compra iPhone, adquiere los servicios de Amazon, bueno, cosas así, que obviamente él no pertenece a ninguna campaña de estas empresas. Entonces el personaje de este, Boss Logic, le dice, Hey, mira esto. Robert Downey Jr. en ese momento escribió un Twitter y dice, Oye, sí, me están hackeando, me hackearon la cuenta, así que va a cambiar la cuanta de años ya, pero pues bueno, o sea, aquí la noticia. O sea, tuvieron acceso a su cuenta. Por mucho tiempo, o sea, él dice que mínimo 15 días, que él estaba viendo cosas extrañas, pero pues que no la había percatado porque pues no la usan, sino solamente para subir fotitos y ya, pero no. Y eso que Instagram es como que de las que más molestan en temas de seguridad, por ejemplo, ahorita que yo estuve en Monterrey, o sea, la cuenta se nos bloqueó a nosotros, al menos en dos ocasiones. Sí, por ahí vi la cuenta que... O sea, me pidió a mí verificar que era yo, bla, 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 como dos o tres veces. Nosotros hemos tenido temas de hackeos con vulnerabilidad de cuentas, que le cerraban la cuenta, que era para, no sé, publicar fotos o escribir cosas que no eran, pero estos madres ya la llevaron a otro lugar y es estar haciendo publicidad. No la voy a hackear y no le voy a pedir recompensas, sino voy a poder... Voy a publicitar, sí, o sea, bueno, está bien, está bien, bien pago. En el News de la semana pasada dimos la noticia de que Google Project Zero había encontrado una vulnerabilidad que estaba afectando a los iPhones, específicamente a los Safari. Les platicamos un poquito en detalle de cómo es que estaba funcionando, cómo es que se tomaba provecho, cómo es que se atacaba la vulnerabilidad. Básicamente esta vulnerabilidad, se regresan al News para ver los detalles, esta vulnerabilidad permitía acceso prácticamente... A la raíz. Total al teléfono, ¿no? Sí. Se daba acceso root y entonces con el acceso root podían tener acceso absolutamente todo lo que quisieran en el teléfono. Esto se hacía con simplemente navegar a una página web, se explotaba la vulnerabilidad. Cuando sale el anuncio, de hecho, por ningún lado se publicó, yo lo estoy buscando seriamente y más de una nota te verifican que no se publicaron cuáles eran los websites que estaban ejecutando estos ataques. Bueno, Apple ya respondió y la respuesta va un poco así. Ya saben cuáles son los websites, en total son 12. Ok. Y los 12 básicamente eran páginas que tenían información de una zona específica de China. Algo que se le llaman los Uyghurs que tienen que ver con... Otra vez vuelve China. Sí, otra vez vuelve China. No, de hecho, por ahí hay una noticia que creo que no dimos nosotros, en donde si tú ibas a una zona específica cercana al Tíbet, en China, literalmente te tomaban tu teléfono y te instalaban un software. Y era un software del monitoreo, literalmente, ¿no? Ok. Resulta que en los iPhones no estaban haciendo eso, nada más se lo estaban haciendo los Androids. Y ahí empezamos a enmarañar la noticia. La nota de Reuters del pasado 10 de septiembre, básicamente, da la respuesta de Apple y dice que nada más eran 12 sitios web que tenían información específica de los Uyghurs. Los Uyghurs, básicamente, son una etnia reconocida oficialmente como una etnia minoritaria en China relacionada con religión, relacionada con el Tíbet. Entonces, digamos que como que el objetivo específico, el objetivo particular de los que estaban atacando o los que estaban tratando de sacarle provecho o que le estaban literalmente sacando provecho a esta vulnerabilidad, eran 12 sitios web que tenían información acerca de la zona en donde están ubicados los Uyghurs y pues probablemente tenían intenciones de seguridad. No, no sé. El tema es de que... Es hilar delgadito. Es hilar delgadito, ¿no? Pero bueno, el tema es de que Apple está sugiriendo que solamente eran esos 12 sitios web, entonces que se afectaron en realidad pocos usuarios. También en esa nota de Reuters dicen que las páginas web que estaban sacando o que estaban haciendo esta vulneración del sistema, solamente tenían dos meses en operación. Así que probablemente, o sea, mientras que Google Project Zero anunció que eran en total al menos dos años en las que le estuvieron sacando provecho a esta vulnerabilidad y atacando usuarios de iPhone, pues ahora Apple está sugiriendo que pues si las páginas web solamente tenían dos meses, aunque la vulnerabilidad existió por los últimos dos años, pues en realidad nada más se los afectaron los últimos dos meses. Oye, esa pelea no se había dado, ¿no? O sea... Pues no es que sea una pelea, simplemente es... Yo lo trato de leer como una aclaración en el sentido de que, oye, pues no fue... Sí fue, pero no fue tanto. Ok, sí. Dejo Facebook. No está feo como dijo Google. De hecho, yo le dije que estaba en la margen, ¿no? Que Apple estaba como... Claro, porque... De la forma como habían hecho la policía. Y ahí te he dado la noticia, pues. Pero es que a ver, ¿la vulnerabilidad tiene dos años? Sí. Ok. Que hoy existan solamente 12 sitios web que se levantaron los últimos dos meses, pues es probable. Pero pues, oye... Tiene dos años. Tiene dos años la vulnerabilidad. ¿Cómo me garantizas de que no sucedió, no? O sea, ¿qué información tienes y por qué no la distes para asegurar o aseverar de que no se vulneró más que por esas 12 páginas web que encontraste tú o que los encontraron de ellos? Me imagino que Google también va a responder y va a decir, sí, mira, ¿qué le encontré es? O lo van a dejar ahí. No, no, no. Pues Google Projects Editor básicamente lo que hace es encontrar vulnerabilidades y decirles, oye, ¿sabes qué? Encontré esta... Windows encontré esta vulnerabilidad. Han encontrado vulnerabilidades de Windows. Sí, sí, sí. Y lo que sigue, ¿no? No se quedan pegados en el tema, ¿no? Ok. De hecho... Y tienen normalmente... O sea, normalmente tienen 90... O sea, le anuncian al fabricante y 90 días después es que la publican. Ok. O sea, que ellos se lo habían dicho. Pues, ¿qué? Claramente. No, y también lo dimos la semana pasada. Lo... Lo... Lo anunciaron en febrero a Apple. Apple, de hecho, lo arregló en 7 días. Previamente no tenía conocimiento, entonces. Sigo con Google. Seguimos con rápidas, rápidas. Sí, porque ya... Yo me tardé. Sigo con Google con el tema de YouTube Kit. ¿Tú supiste que tuvo un problema en YouTube Kit? Porque tenía contenido que no era para... Para kits. Entonces, mandaron una demanda y les toca pagar un billetico largo a YouTube. Y con respecto a eso, pues ahora lanzan otra aplicación que se llama igual. Kit. Es para menores de 13 años. Y tiene... Ya la están abriendo en tres secciones. De cuatro años o menos. De cinco a siete. Y de ocho a tres. Eso fue lo que hicieron. Abrirá en tres secciones. Ya se lanzó la... Realización. Ya está la... La... Aplicación. Por consiguiente, pues, me imagino que ya arreglan todos los problemas que tuvieron con el tema de que la aplicación de Kit no era para kits. Pues hablando de kits... Bueno, no. Nada que ver. De acuerdo del Samsung Fold, retrasaron el lanzamiento para el mes de septiembre. De acuerdo. Léase, estamos en septiembre. Y ahora de... En los últimos días incluso abrieron otra vez la pre-venta. Empezaron como que otra vez a confirmar que iban a hacer el lanzamiento en septiembre. Bueno, pues resulta que el día 9 de septiembre anuncian que siempre no, que el proyecto se cancela hasta nuevo aviso. Están regresando a todos los que hicieron sus pre-órdenes en la página web de Samsung. Les están regresando 250 dólares en crédito y pues hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso, el Galaxy Fold. Está complicado. Mira, es una nueva tecnología que sin duda, si se hace bien, si el producto es atractivo... Funcional. Funcional. Si se suman otras marcas... Perenne. No perenne, pero no. Perdón. Es una propuesta simpática que si hacen que funcione bien, pues bueno, seguramente el mercado la va a adoptar. Fíjate que hablando de pantallas flexibles, a mí lo que siempre me atrajo más, lo que me llamó más la atención de pantallas flexibles, eran un par de propuestas que vi en algún show de CES, en donde básicamente te ponías un tipo de reloj largo, y esta era toda tu función, o sea, así tipo película de ciencia ficción, donde prácticamente la pantalla... Que era una manilla y que era un proyector acá. Esa no es pantalla flexible, pero una propuesta semejante también con pantalla flexible... Ah, ¿que iba pegada? Sí. Me da pues. Yo me acuerdo de una que se llamaba Noque Amor, que también era como que la... Ah, ese sí era completo. Y era delgadito y que era como... bueno, eso estaba chévere, y que todo era pantalla, ¿no? Bueno, a ver qué pasa con las pantallas flexibles. Eso está difícil, todavía está largo. Regresemos al momento nostálgico porque... Ah, ¿tenemos momentos de nostalgia? Creo que llevamos por lo menos cuatro news en momentos nostálgicos. Hablamos de Sega, hablamos de Nintendo, hablamos de... ¿De qué nos hablamos? De un montón de Matrix también. De Matrix, bueno, momentos nostálgicos. El momento nostálgico del news de hoy es Walkman. ¿El Walkman? ¿El Walkman? ¿De Sonic? Sí, señor. Sale el Walkman. ¿De serio? Ahora, con Bluetooth. Ah, eso es moderno. Con Bluetooth, con... Sí, moderno. ¿Pero para MP3 o para cassette también? No, no, no. ¿Para cassette? No, nada. Es lo mismo que todos los que hemos hablado. Viene con su memoria, flash, normalita, todo igual. O sea, el diseño es el mismo. El diseño es el mismo. Viene con Bluetooth. Si lo quieren están entre 300 y 500 dólares. Ah, el original creo que costaba menos de 80. Mucho menos. En ese momento. Bueno, es que sí. Bueno. Entre 300 y 500 dólares, dependiendo como lo tengas, como lo quieras, que tanta memoria necesites, que tu memoria quieras, pero pues, digamos que es un reproductor de música con la misma forma del Walkman. Y pues mira, vamos a tener dos momentos de nostalgia, porque resulta que en el evento este de la IFA, que es el Berlin Radio Show. Ajá. De hecho, el Berlin Radio Show ya se convirtió más bien en un evento de electrónica de consumo. Y en este evento, Nokia anuncia sus momentos de nostalgia en la serie de teléfonos, digamos que de la nostalgia. Sí. No sé ni cómo se llama esa serie, pero anuncian una versión del Nokia 110 y una versión del Nokia 2720, que es este teléfono Flip, ahora basados en KaiOS, y lo simpático de KaiOS es de que acepta, o bueno, ya están publicando varias aplicaciones tipo WhatsApp, Facebook, pero sigue siendo pues un teléfono que es inteligente, ¿no? ¿Pero es smartphone o es barra? No, pues es un barrito. El 110 es el barrito clásico, clásico de los clásicos de Nokia. Y sigue siendo así. Y sigue siendo así. Ok. Nada más que ahora basado en KaiOS. Y el 2720 también, un flip phone, también basado en KaiOS. Sí, porque me acuerdo que el primero que nació fue Motorola, dijo que iba a lanzar el B3, pero ahora como smartphone. Sí, y con pantalla plegable, ¿no? Ya lo anunciaron hace tiempo, todavía no hay una fecha oficial ni del anuncio. Ahí está. Por ahí está. Creo que el tema seguimos a los que en ese momento éramos pequeños y ahora podemos consumir. Y nos están sacando todo el dinero. Bueno, hay otro modelo también, creo que el 800, yo nunca en la vida vi el modelo 800, pero es como que una versión ruda, una versión para, ¿cómo se llama? Uso rudo. No, pues, hermano, yo nunca lo vi tampoco. O sea, no, no lo tengo en mi cabeza. De pronto no llego. Se quedó por allá, lejos. Y en América Latina no he visto estos teléfonos. Tienen toda una serie. ¿En esos son 110, sabes? Sí, tienen toda una serie. O sea, como que están reviviendo los teléfonos clásicos o... Creo que sí le llaman. Como que están reviviendo Nokia. La línea de los clásicos. Como que están reviviendo Nokia, más bien. Digo, para los que no saben, los permisos o las licencias para el uso de los teléfonos o de la marca Nokia como teléfonos, la compró una empresa finlandesa que se llama HMD. Se la compró a Microsoft. Que tampoco pudo. No sé si no pudo o no tuvo el interés. O demasiado esfuerzo por tratar de utilizar a Nokia para promover su sistema operativo que... Porque aquí vimos una noticia. Aquí vimos una noticia donde el CEO de Microsoft, ¿cómo se llama? Sacha. Sacha. Sacha Nadela. Ella dijo que el peor error que había tenido Microsoft con respecto a móviles era no haber adaptado Android para esos teléfonos. Sí, pero es que era otro Microsoft, ¿no? Ahorita el nuevo Microsoft dice dónde están mis usuarios y yo desarrollo para dónde están mis usuarios. Punto. Y antes era, pues yo quiero que sí o sí utilices mi sistema operativo, mi ambiente, mi ecosistema. Que ahí fue donde perdieron. Es un cambio de paradigma importante. Y de hecho continuó con Microsoft. Porque el director legal de Microsoft, Brad Smith, salió diciendo dónde están las pruebas de que Huawei está haciendo todo lo que dice hacer. Todo lo que Estados Unidos dice hacer. Entonces sale entre comillas como defenderlo, pero más que en defensa como que diciendo, bueno, dónde está todo lo que está pasando. Y pues déjenos trabajar. O sea, está impactando muchísimo a las empresas como Qualcomm, Microsoft, Google, que le venden. Que le venden parte. Que le venden licencias o partes. O sea, todos los servicios a Huawei. A Huawei. Y en realidad, pues, ¿dónde están las pruebas, no? De hecho hay una cita, si no me equivoco, en ese artículo, donde dice algo como... Ah, bueno. Le dice, Smith explicó. A menudo lo que obtenemos como respuesta es bueno. Si supieras lo que sabemos estaría de acuerdo con nosotros. Y nuestra respuesta es genial. Muéstranos lo que sabes para que podamos decidir por nosotros mismos. Incluye algo así. Ándale, así funciona América. Así funciona este país. Porque Estados Unidos piensa que América es Estados Unidos. América es solamente América. Exactamente. Entonces, pues, nada. El presidente de los Estados, Donald Trump, afirma que el liderazgo de Huawei tiene vínculos con el ejército chino y el partido comunista. Y, pues, ahí empieza toda la pelea, que si quieren saber algo mal, se pueden regresar a una especial que hicimos de Huawei en su momento álgido. Pues, sin salirnos de Microsoft, ¿te acuerdas? Del proyecto xCloud para streaming de juegos. Para el de Xbox, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, pues resulta que ya van a empezar las pruebas. Y las pruebas no van a ser en Estados Unidos. Van a ser, las primeras pruebas las van a hacer en Corea. ¿Por qué? No, porque tienen la red 5G más avanzada, porque tienen el ancho de banda, el mayor ancho de banda de absolutamente todos los países, porque tienen la menor latencia de todas las redes de todos los países. De pronto va a funcionar ahí. Más bien, si no funciona ahí, no funciona. Deberían de hacerlo al revés, ¿no? Si funciona en Colombia, funciona en el resto del mundo, ¿no? Sí, es cierto. Aquí la latencia es muy alta. ¿Te acuerdas que estos 8 días hablamos de las prácticas de Google? Que era muy bueno trabajar en Google y que, por favor, bueno... ¿Ah, que dijo mi mamá que siempre no, o qué? No, no, sí, sí, sí. O sea, de más que sí. Hablamos de... Yo he escuchado muy buenos comentarios de practicantes. Ahora, ahora tengo una noticia donde más de 20.000 empleados en todo el mundo salieron de las aficiones de Google haciendo protestas, porque no se sienten bien con el clima laboral. No, el clima laboral dentro de Google no es tan bueno. Escúchame una noticia. O sea, los 20.000 que van a las oficinas. Google había pagado más de 100 millones a múltiples ejecutivos acusados de acoso sexual en el lugar de trabajo. Entonces, todas las quejas, entre comillas, que los empleados ponen frente a sus jefes, supervisores, jefes, etcétera, no son escuchadas. Entonces, y sencillamente se pasan por alto. Entonces, los empleados están molestos y más de 20.000, o sea, 20.000 estamos hablando de un... ¿20%? De los empleados de Google. Al menos, ¿no? Al menos son 100.000 empleados. Al menos. Mal contados. O sea, deben ser... Yo creo que son más, ¿no? Yo creo que son más. Porque Google debe de tener representaciones en todos los países. Creería yo. Sí, sí, sí. Pero seguramente es una cifra superior a 100.000. Bueno, mira textual lo que dicen. No creo que lleguen a 200.000. Google se disculpa y dice que revisará las políticas de conducta sexual inapropiada y que será más solidario con los trabajadores, que expresan su preocupación por los problemas en el trabajo. Hay que estar pendientes ahí de qué pasa porque, pues, es la primera vez que yo escucho algo con respecto a Googlers. Sí. Porque nunca había tenido la... nunca he escuchado absolutamente nada de hecho. Todo esto me interesa. Han sido buenos. Sabes que luego también tiene que ver los retos de un ambiente de trabajo en donde... No, deja tú, liberal. Donde se mezclan tantas culturas. Mmm, bueno. Te lo digo por experiencia propia. Sí, de acuerdo. Nosotros estamos acostumbrados a saludar de beso, ¿no? Sí, depende. Y te lo digo por experiencia propia. En América Latina yo creo que la mayor parte de los países, por ejemplo, en Argentina incluso entre hombres, se lo dan de beso, ¿no? Sí. Y eso es lo más normal para América Latina. Pero acá hay otra... En Estados Unidos, en las oficinas de Estados Unidos, de muchas empresas, incluyendo una en que yo trabajé, eso puede ser reportado como acoso. Ok. Ah, entonces también tienen el reto de las diferentes culturas que se mezclan en un ambiente tan diverso, ¿no? Y no es capaz. Lo que definitivamente sí es que tienen que hacer algo al respecto. Tienen que entenderlo. Capacitación. También. Tienen que entenderlo y tienen que tomar medidas. Sí, hay que tomar medidas. ¿De acuerdo de las 22 ciudades de Texas que habían sido atacadas? Sí, de acuerdo. ¿Que no iban a pagar ransomware? De acuerdo. Bueno, pues no pagaron ransomware. ¿Y? Y ya están en línea casi la mitad. Se están recuperando respaldos. Se están haciendo todavía la investigación forense del ataque. Pero, pues todavía no hay conclusiones. La noticia es de que efectivamente se recuperaron. Pudieron estar en línea sin pagar el ransomware que les estaban pidiendo. Ok. Ahí se están recuperando. ¿Eso quiere decir que funcione? Pues eso quiere decir que pudieron recuperar la operación. Y definitivamente, pues ya ponerse firmes en no te vamos a pagar. Y yo creo que con eso, pues van a desincentivar el tema de que paguen ransomware. Y desincentivar el que luego sigan haciendo de manera masiva. Porque lo estaban haciendo bastante. ¿Qué es la forma más fácil para desincentivar cualquier cosa? Si te roban el celular y tú vas a comprar uno robado, pues a ver. Sí, claro. Sí, o sea. En fin. Si siempre lo haces bien, pues muy probablemente esa mafia de cualquier mafia se va a acabar. La última. Actualización de la noticia de Rappi. En los ocho días dijimos que tenían 750 mil peticiones entre enero y octubre del 2018. Y que además tenían 1.150 demandas. Y que además la SIC había presentado cargos. Un plego de cargos contra la SIC. Contra Rappi por N problemas, entre comillas, o retos que tienen. Yo no sabía y lo leí en la noticia. Tienen 50 servicios transversales. ¿Sí? O sea, tienen una sola tropa de Rappi tenderos. O de Rappi... De Rappi trabajadores. De Rappi ciclistas. Pero tienen 50 servicios. Como lo de llevarte dinero a la casa. ¿No? Desde llevarte dinero a la casa hasta comprarte el SOAT. O comprar... O vender SOAT, perdón. O vender SOAT. Entonces 50 servicios que dice el representante para América Latina. Tienen retos. Que han crecido muy rápido. Y que no es tan fácil pues como que arreglarlo en la marcha. Pero que están haciendo todo el trabajo posible para que esto se... Hay que arreglarlo. Hay que arreglarlo rápido y seguir. Y... Pero y bien, ¿no? Y arreglarlo bien. De manera permanente. Abro comillas. La operación es compleja, cambia todos los días y los retos son inmensos. Pero disponemos de todos los recursos para atacar las decisiones y mejorar. Esa es la respuesta que le da el personaje a la SIC. Hay que encontrar soluciones permanentes y seguir. Eh, sí. O sea, y rápido. Sí. Sí, sí, sí. De hecho, aunque no lo... No sé, hay personas que les molesta el tema. Rappi es una de las plataformas que está ayudando aún más al tema de la migración. Eh, tenemos un problema migratorio desde Venezuela. Más que llegar, simplemente, las empresas que más tiene empleados venezolanos. Están dándole ingresos a las personas que de lo contrario estarían haciendo vandalismo. Y a lo mejor le estarían costando al país mucho más. Así es. En seguridad, en fuerzas de seguridad o cosas así. En todo. Entonces... Lo están haciendo bien, hay que mejorar. Punto. Esa es la respuesta de ellos. Y, pues, que van a atender caso por caso. Síganos en nuestras redes sociales. YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Periscope, Twitter. Activen la campanita. Suscribanse a nuestro canal. Y déjenos en los comentarios de las noticias. Aquí van a encontrar todos los links para que puedan leer una a una, por si no nos entendieron. Y, pues, nada. Chao, chao. 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 Chao.